Mi papá te dijo que nos fuimos en el cementerio. No. Bueno, en realidad ni siquiera platicamos ya, así que... Fue a llevar a Maddox a la tumba de Ashley. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de mostrar el video que Ashley grabó antes de que pasara todo lo que pasó. ¿Un video? Ashley grabó un video, no me dijiste nada. Eso no importa ya. El punto es que Ashley no quería que Maddox creciera sin una madre. Y fue capaz de dejar a un lado todo el odio que sentía por Erika. Y le pidió que fuera como la madre de Maddox. Wow. Eso sí es un gran gesto de tu hermana. Sí. Y el patas me dijo que también había olvidado todo lo malo que Ashley le había hecho. Oye, oye, si tu hermana fue capaz a su manera de hacer las paces con el patas y Erika, pues, ¿por qué tú tampoco puedes hacerlo? No tiene sentido que sigas amargada con todo el mundo si ellos ya se perdonaron, ¿no? Ahí está. Ya deja de llorar, por eso te amo tanto. Pero robé, ¿viste? No tiene sentido que sigas amargada con todo el mundo si no se perdonaron.